Todos los perros me ladran, todos se han enterado de que estoy aquí, pero he dicho, mira, siempre hacemos los directos en Facebook y llega el turno de hacerlo en Instagram. Ojo que voy subiendo escaleras, primera planta, bungalow, un vecino abajo, un vecino arriba, cero comunidad, cerquita de la playa, unos 500 metros andando. Madre mía, menos mal que voy a ir ahora a arreglarme para las fotos. Y mirad, esta es la terracita de acceso, no es muy grande, pero tampoco te hace falta más. Ahora, entras a una casa con tarima, que parece una tontería, pero da un gusto aquí en la playa encontrarse una casita con tarima tipo madera. Y esto es muy chiquitito, dos dormitorios, cocina, baño y el saloncito que aquí veis. Pero es que claro, por poco más de 50.000 euros, tampoco puedes pedir otra cosa. Así que nada, he venido a echarle un vistazo. Hola compañero de Inmobiliarias 1 en Lopagán, hola Simon. Aquí estoy enseñando esta vivienda, venga os voy a enseñar el dormitorio principal, con su cama doble, con su armario empotrado, mucha luz. A ver si se enfoca, mira que águila aquí, vigilándote. Las vistas no son malas, son amplias y tranquilas, porque esto está como una especie de replaceta o algo así. Lo que os decía, dormitorio 1, me doy la vuelta y os enseño el dormitorio 2. Hola Celeste, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? El dormitorio 2 tiene la ventilación hacia el otro lado, por la terracita de la cocina. Y luego el baño. Se quitó el pie de ducha, perdón, se quitó la bañera y se puso plato de ducha. La cocina original, hay que reformarla un poquito, aunque está en uso porque esto ha estado alquilado hasta hace dos días. Todo está utilizable, pero, bueno, que cuesta hoy en día poner una cocina de 100 euros y coges la más barata. Esto me mata, os lo digo. ¿Quién autorizó construir un muro? Yo no lo entiendo. Pero bueno, por lo menos no tienes un vecino feo al que ver. No ves nada, tienes una pared, puedes pintar un mural. Pero aquí tienes una terracita tipo lavadero, el butano, el calentador, la lavadora. Y ya está, así que si tienes 55.000 euros y no tienes casa, es porque no quieres. Lo mejor es el suelo. Yo veo tarima y me vuelvo loco. Seguimos. Esta tarde fotos. Chao.